Un infeliz reencarnó en otro mundo y ahora es muy poderoso, un viejo de 30 años ha desempleado y con una gran falta de afecto femenino, un día mientras estaba en su habitación charlando con, ya sabes a Manuelita, justo en ese momento lo echan de su departamento y ya estando en la calle, está atropellado por un camión, todo por querer salvar a una chica de unos malditos. Cuando está en la sala de urgencias y los doctores hacían todo lo posible para mantenerlo con vida, en su cabeza escucha unas misteriosas voces que balbuceaban cosas sin sentido. Cuando este finalmente muere, resulta que no se va a conocer directamente con Diosito ni con Diego Maradona, sino que reencarna en un bebé recién nacido llamado Rudios. Y aquellas voces que escuchaba en su cabeza resultaron ser de estos dos sujetos que hablan en otro idioma que no comprende. Y digo que no comprende porque resulta que conservó su personalidad y recuerdos de su vida pasada. Por lo que comprende rápidamente que este muchachito y esta buenota señorita son ahora sus nuevos padres. Oh hola, unicarnales de Anime Woman, ¿cómo están? Yo soy Goedi y este es el resumen de Mushoku Tensei. En unos minutos... O en unas horas, no lo sé. Al pasar un tiempo viviendo como un bebé con mente de un pervertido treintón, se da cuenta que no reencarnó en otra era de la Tierra, o algo así. Sino que ahora vive en un mundo completamente diferente, donde la magia existe. Entonces, todo bien, ¿no? Pues sí, prácticamente no le molesta vivir ahora en este mundo verdecito y todo colorido libre de Twitter. Aunque tenga que escuchar a sus jóvenes padres, como se reparten amor el uno al otro por las noches. El tiempo va pasando y ya comienza a comprender el lenguaje de este mundo. Pero, aparte, aprendió a leer los libros de magia que sus padres tenían guardados, desde que vio como su madre, por cierto, no lo había dicho, pero su nombre es Zenith, utilizó su magia curativa en él. Cuando se había caído y golpeado en la mera cabeza, se quedó enganchado con eso, de aprender a usar hechizos y lanzar poderes si todo geniales. Haciendo uso de su mente de adulto, rápidamente aprendió a crear burbujitas de agua, después de decir el conjuro en voz alta. Más tarde, ni siquiera le era necesario que lo dijera para crear esas bolitas de H2O. Como él comprendía que esos poderes podían ser disparados, y por más que lo intentaba, no podía hacerlo. Solamente podía crear bolitas de agua. Entrenó y entrenó por muchos meses, hasta que un día lo consiguió. Lo que significa que estaba teniendo un progreso enormemente acelerado en su dominio de la magia. Y solamente tenía 13 años. Un día se decidió por empezar a practicar magia de nivel intermedio, y justo en el primer intento creó un potente proyectil de agua, que le destruyó media casa. Y de paso regó los cultivos de estos paisas. Su madre al ver esto se pone contentísima, y quiere que su hijo se siga desarrollando en el campo de la magia. Pero por otra parte, su papá, que por cierto se llama Paul, le agrada la idea, y mejor quiere que Rudio se sea un abel guerrero como él. Y así comió la pelea de un joven matrimonio. Afortunadamente, gracias a la sirvienta, los dos llegan a un acuerdo, que consistía en entrenar al niño en la mañana con la espada, y por la tarde con la magia. O era al revés. Entonces se contratan a esta chica, barra Loli, barra la hermana perdida de Megumin, Roxy, como su maestra de magia. Pero ella, en un principio, no estaba muy contenta por enseñarle a un niño miado. Pero más tarde se queda impactada por el enorme talento natural que tiene Rudius. ¡Ja! Entonces, pasaron dos largos años, en donde Rudius convivía diariamente con Roxy. Aprendió a usar más técnicas de magia. E incluso, cierto día, la descubrió haciéndose un auto delicioso. ¡Ay, pero qué rico! Esto no aporta nada a la historia, pero de ley lo tenía que incluir. Es donde se entera que hace aproximadamente cinco siglos, la humanidad llevó a cabo una gran guerra llamada la Guerra de Laplas. En donde se enfrentaron a una raza de demonios, todos locos, llamados Suprat. Y ya que estamos hablando de demonios, la rica Roxy es una demonio. También en ese lapso de tiempo, su padre lo instruyó en la rama del Esgrima. Pero digamos que Rudius aquí no tiene el más mínimo talento. Es un fracasado con la espada. También nos enteramos que aún carga con las traumas de su vida anterior. Y por ello no quiere salir al exterior de su propia casa. Para agravar más el trauma, Roxy le recomienda asistir a una universidad de magia. Situada en un país llamado Ranoa. En donde seguramente obtendrá diplomados y reconocimiento por su gran talento y habilidad de aprendizaje. Como esos que nunca recibí. Pero al escuchar la palabra escuela, a Rudius le entra el pánico. Y dice que no le hará falta, porque tiene a una gran tutora como ella. Estas palabras le afectan fuerte a la pequeña maga. Ya que se siente inferior al educar a un niño que a su corta edad ya casi anda a su nivel. Cuando Rudius cumple cinco años, sus padres le celebran su primer cumpleaños. En esta nueva vida. Resulta que en este mundo, la costumbre del cumpleaños no se celebra todos los años. Sino que cada cinco. Es decir, cuando cumple cinco, diez, quince, etc. En este cumpleaños de Rudius se le regalan una espada, un libro. Y lo más importante. Roxy le da una varita con una piedra mágica. Que sirve para amplificar el poder mágico. Pero no todo es felicidad para nuestro Rudius. Ya que como a su sensei se le acabaron tan rápido las lecciones. Mañana será el examen final en que Rudius se graduará. Lo malo es que se realizará fuera de la aldea. Y como tiene traumas de su vida pasada, casi casi se anda meando en los pantalones. Pero al ver que todo era pacífico y bonito en el exterior. Queda tranquilo y por fin logra superar su trauma gracias a Roxy. Tras haber abandonado la aldea, llegan a un campo donde realizan el examen. El examen consiste en que Roxy hará un truco de magia de nivel sagrado. Que solo puede utilizarse una vez. Para que Rudius la imite. Y al fin pueda graduarse como licenciado en magia sagrada. Oh sí. Solo mira todos esos dólares bien invertidos en la animación, papá. Como es un truco de alto nivel, a Roxy se le descontrola un poco la magia. Y un rayo le termina impactando al pobre caballo. Pero no se preocupen que al final lo curaron con la magia sanadora. Ahora es el turno del niño mañoso. Que dice el conjuro, todo épico con su varita mágica. Y como era de esperar, le salió al primer intento. Y con una potencia mayor que la de su sensei. Bueno, ahora Rudius es oficialmente un mago de nivel sagrado. Por lo que Roxy ya no tiene motivos para quedarse en la aldea. Ya que es también una aventurera. Y planea visitar muchos países más. Y cuando estaba despidiéndose de la familia, le regala un amuleto proveniente de su ciudad natal al mocoso. Como no tuvo tiempo para organizarle una fiesta de graduación. Que mejor quedárselo. Así que de manera súper triste, estos dos se separan. Tras dos largos años de entrenamiento. Oye, antes de que continúes, no seas mamón. Suscríbete. Si lo haces, te haré una galletita. Ok, dos galletitas. Pero por favor suscríbete, que no es tan difícil. Solamente tienes que apretar el botoncito rojo de ahí abajo y listo. Días más tarde, gracias a los empujones que le dio Roxy. Al final se anima para salir de casa. Y conocer a los alrededores del pueblo. Mientras estaba descubriendo las maravillas del mundo Pokémon. Se topa con un grupo de niños. Aventándole todo tipo de cosas. Lodo y piedras a este chico de pelo verde. Rudy sabe bien lo que es ser hostigado. Por los demás chicos. Interviene aventándoles mini proyectiles de agua. Terminando por espantarlos a todos. Este chico todo guapucha. Se llama Sylphid. Es medio elfo. Y tuvo la mala suerte de nacer con el pelo verde. Ya que es confundido muy a menudo con un demonio Suprat. Bueno, Rudy se hace da cuenta que este chico es muy guapo. Y sin lugar a duda, un día estaría rodeado de chicas. Por lo que si se hace su amigo, en un futuro a las chicas que este traiga. Algunas se va a quedar con él. ¿Cómo no se me ocurrió eso antes? Voy a buscarme un amigo todo guapetón. Para al final darme unos buenos besos con esto. El caso es que se hacen muy amiguitos. Y pasan el día caminando por ahí. En un momento, Sylphid le pide que le enseñe a hacer esos mismos trucos de magia que utilizó para defenderlo. A lo que Rudy se accede. Porque es un pan de dios. Solo miren como mueve sus orejitas de la alegría. Más tarde, ese mismo día, cuando iba llegando a su casa. Su jefe lo estaba esperando en la puerta de la casa. Y resulta que está muy enojado con Rudy. Porque por la tarde, la madre de uno de los mocosos. Que estaba molestando a Sylphid. Llegó para decirle que Rudy golpeó a su hijo. Y a sus amigos. Así que intenta regañarlo. Con esas tácticas que usan los padres inexpertos. Que no tiene sentido cómo regañar a tu hijo. Sin dejar siquiera que se explique primero. Encima le mete tremendo bofetón. En toda la cara. Ay, sin duda es un padre latino. Claro que sí. Pero como Rudy se tiene la mente de un señor de 30 años y virgen. Él le termina regañando a su padre. Por no investigar bien los hechos. Y ni siquiera dejar que su hijo explique su versión. De lo que había sucedido. Pobrecito Paul. Lo único que quería era actuar como padre. De hecho le está dando miedo que su hijo sea tan maduro. A tan corta edad. Bueno, bueno. Los meses siguen pasando. Con los dos chicos entrenando. Sylphid aprendió finalmente a usar la magia. E incluso también puede lanzar los hechizos sin decir los conjuros. Al igual que Rudy. Pero en un día de entrenamiento. Cae una inmensa lluvia. Que los obliga a refugiarse en la casa de Rudeus. Como están a todo empapados. Deciden tomarse un baño rápido en la tina. Pero aquí pasa algo extraño. Y es que Sylphid no se siente cómodo con bañarse junto a nuestro muchacho. Rudeus piensa que como solo es un niño pequeño. Se debe sentir inseguro con su cuerpo y su nepe. Pero no te preocupes querido amigo. Somos Team Carne. Nosotros damos la sorpresa en la batalla. Nuestra prata lo despiste a la fuerza. Y se da cuenta. Que Sylphid no es un chico. Sino. ¡Oh! Es una chica. Ok. Esto ya se puso muy incómodamente raro. Recuerden que Rudeus tiene la mentalidad de un tipo de 30 años. Esto llega a ser turbio amigo. Por obvias razones, Sylphid comienza a llorar descontroladamente. Haciendo que Paul venga para ver qué caracoles estaba pasando. Tras lo sucedido, los dos chicos se distancian el uno del otro. Cosa que le duele mucho en el corazoncito a Rudeus. Porque prácticamente perdió a su primer amigo. O bueno, amiga. Así que le pide consejos a Paul. Para saber cómo disculparse correctamente. Como un verdadero caballero. Paul le cuenta los típicos consejos que solo un padre puede darte. Mira mijito, anda, vete donde unas cariñosas. Y ahí se te olvidan los problemas, cabrón. Uy, hazme caso. ¿En serio? No. De que pídele perdón con todo el corazón y esas mamadas. Y justo en ese momento estaba Sylphid fuera de su casa. Por lo que le toca ir a plantarle la cara. Así que va. Pero a este treintón mocoso no le salen las palabras correctas para disculparse. Por lo que se queda callado. Y mirando con vergüenza al piso. Pero en ese momento, Sylphid le dice que todo se encuentra bastante bien. Y lo único que quiere es que vuelvan a salir a jugar al campo como antes. Quedando reconciliados los dos. Y todos contentos, todos felices. Menos yo porque no pagué la renta, me van a botar de la casa. Aunque su padre se encuentra preocupado por las cosas que le está enseñando a su hijo. De tan solo cinco años. Ay, amigo, si supieras que en realidad tiene treinta. Bueno, 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 bueno. El tiempo sigue pasando. Y después de mucho sin respeto. Al fin Zenith está embarazada otra vez. Lo que significa que la familia sigue creciendo. Y ahora todo es felicidad, ¿no? Pues no. Ya que resulta que Paul es un viejo mañoso. Y también estuvo haciéndole el delicioso a Lilia. La sirvienta. Lilia dice que para no provocar más problemas. Se irá a su pueblo natal. Por su cuenta. En pleno invierno. Y como las probabilidades de que ella y su bebé sobrevivan son muy pocas. Zenith se encuentra en un conflicto con ella misma. Ya que como es normal. Está muy enojada con Lilia y Paul. Pero no es tan malvada como para dejarla a su suerte. Y como nuestro muchacho le agarró afecto. A esta vieja Shabrusha. Tras todos estos años de sirvienta. Y mantuvo en secreto su valiosísimo tesoro sagrado. O sea. Las bragas de Roxy. Decide devolverle el favor. Utilizando su corta edad. Y las palabras correctas. Le dice una mentira a su madre. De que Lilia no tuvo la culpa. Ya que escuchó a su padre. Obligándole a hacer el sin respeto. Y sería muy cruel despedirla cuando ella. No tuvo la culpa. Con eso su madre se tranquiliza un poco. Y al final queda. En que Rudeus tendrá dos hermanos menores. Así de fácil. Sí. Así de fácil. Entonces las cosas acabaron. Bien. Menos para él. Resulta que en realidad Lilia fue la que sedujo a Paul. Ya que todas esas noches. En la que escuchaba. Como la parejita se daba. Mucho amor. Terminó re antojadísima. Al igual que Roxy. Pero ella no se aguantó las ganas. Y le sacó todo el elixir a Paul. Pero igual se siente muy agradecida con Rudeus. Por haberle salvado. De aquella situación. A ella y a su hijo. Pasan los meses. Y ya nacieron las dos hermanas de Rudeus. La hija de Zenith se llama Nord. Y la hija de Lilia se llama Aisha. Todo nuevamente parece ir con normalidad. Hasta que un día Rudeus se decide. Por ir a la universidad de magia. Gracias a una carta que le envió Roxy. Desde otro país. Pero las cosas. Nuevamente se complican. Ya que Sylphid no quiere que se vaya. Y la deje sola. Por lo que a Rudeus. Se le ocurre pedirle a su padre. Que si le puede pagar la matrícula a ella también. Ya que la morrilla viene de una familia pobre. Y no se puede dar el lujo de estudiar en una universidad. La educación mágica. Debería ser un derecho. Y no un lujo. Pero bueno. Todos estamos c***os. En todos los mundos. Nunca iré a la universidad. Como eso no es posible. Le pide que como mínimo le consiga un trabajo. Para que junte el dinero suficiente. Para pagar él mismo la colegiatura de los dos. Entonces Apolo trae a una vieja sabrosa. Una mujer bestia. Bien hermosa. Amiga suya de toda la vida. Para que se lo lleve. A chambear. El mocoso pervertido. El mocoso pervertido se encuentra en camino. Junto a este mujerón. Llamada Ghislaine. Hacia su nuevo trabajo. En donde enseñará magia, lectura, escritura y aritmética. A una mocosa de nueve años. En el país de Roa. Lo malo es que estará allí por los próximos cinco años. Y no tendrá permitido regresar a casa ni enviar cartas. Lo que significa que tampoco podrá tener contacto con Sylphid. Bueno, ya estamos aquí dice. Cuando llega a ese lugar rápidamente se presenta el padre de la chica. Que Rudeus será su instructor. Philp Boreas Greyheart. Alcalde de la ciudad y primo de Paul. Después vemos a su hija. La machona Eris. Que resulta ser una chica obstinada y altamente intensa. Que no acepta a cualquier persona. Y así fue. No pasaron ni diez segundos. Y le partieron su santa madrecita a Rudeus. Pero como es bárbaro. No se va a rendir. Y piensa que si le da una golpiza usando magia. No la va a convencer de que estudie. Y lo más probable. Es que se la devuelva diez veces. Y más peor. Por lo que se le ocurre otra de sus brillantes ideas. Engañar a Eris. Haciéndole pensar. Que ella y él. Fueron secuestrados. Rudeus la ayudará a escapar. Enseñando su magia para así asombrarla. Y hacer que se interese por estudiar los encantamientos. Y así fue. Los dos amanecieron encajonados. El ambiente es muy demasiado realista. Pero cuando aparece uno de los supuestos secuestradores. Resulta ser un excelente actor. Que se toma muy en serio su papel. Y le mete una turbomadriza. A Eris. En el suelo. A mi se me hace que actores actores de primera categoría. No son. Rudeus piensa. Si usa su magia para derrotar a estos tipos. Solo le va a enseñar a Eris. Que la violencia es la respuesta. Así que opta por ayudarla a escapar. Removiendo los tubos con su magia. Durante todo el camino de regreso al pueblo Roa. Se la pasa dándole lecciones. De como si supieras saber leer. Sabrías en qué lugar te encuentras. O también. De que si supiera magia. Te curaría sola. Y si supieras matemáticas. Sabrías el número de la carroza. Y por ello. Podrías regresar a casa tú sola. Cosas así. Cuando llegan de vuelta. A Roa. Resulta que este pibe. Que es uno de los trabajadores de la mansión. Quería vender a la chica. Por lo que estos supuestos actores. Eran secuestradores reales. Que colaboraron con él. Y como Rudeus es un prodigio de la magia. Le ofrecen unirse a ellos. A cambio del dinero suficiente. Para pagar la universidad de magia. De él y de Sylphid. Pero no se apresuren. Que nuestro prota. Es de buen corazón. Y lanza un estallido de fuego al cielo. Muy bonito. Que atrae a Gislaine. Al lugar para salvarlos de la situación. Cuando vuelven a la mansión. Mandan al calabuzo a este tipo. Y como Eris. Se quedó maravillada. Con el estallido que ocasionó Rudeus. Finalmente lo acepta como su tutor. Después de conocer al abuelo. Y a la madre de Eris. Vieja sabrosa. Comienza la educación. De esta pelirroja. Y Glishline. Sip. El prota le va a enseñar. A la mujer bestia sabrosa. Y esta le va a enseñar esgrima. Ya pasando unos cuantos meses. Rudeus se dio cuenta. De que Eris. Nada más. No le echa ganas a sus estudios de matemáticas y lectura. Solamente le echa ganas al de magia. Cuando se trata de algo que simplemente le aburre. Se echa a correr. Y se queda toda dormida. Hey no cochino. Eso es ilegal. Deja ahí. Debido a esto. Rudeus le pide ayuda a Glishline. Para que juntos. Logren convencer a Eris. Para que estudie también. Así que le cuenta como después. De que Paul y Zenith. Se casaron. Ella se quedó completamente sola. Por lo que no sabía administrar su dinero. Y por eso terminó comiendo las heces de los monstruos. Algo que creo que no mencioné. Es que. Glishline. Zenith. Y Paul. En su momento fueron unos grandes aventureros. De hecho lo siguen siendo. Pero por ciertos motivos. Se separaron. Lo bueno del relato. De Glishline. Todo turbio. Todo feo. Es que funcionó. Y convenció a la chiquilla. A estudiar matemáticas también. Y por el lado de Rudeus. Él practica junto a Eris. Su habilidad con la espada. Bajo la supervisión de Glishline. Como cada día le parece pesadísimo. A nuestro prota. Piensa en tirar la toalla. Pero al recordar. Que lo hace por su querido Silphit. Se anima para seguir adelante. Como Eris se pone. Modo rabiosa. Por no tener tiempo libre. Un día deciden ir. Los tres a visitar el mercado de Roa. Donde Rudeus se encuentra. Anotando los precios. De los diferentes bienes. Que venden ahí. Mientras pasa por los diferentes puestos. Un viejo le pide que se acerque. Para que le compre esta extraña medicina. Que sirve para. Ya sabes. Volver loquitas. A todas las minas. Que se encuentren en su camino. Un afrodisíaco. No me importa lo que vendas. Toma todo mi dinero. Mientras pasan por una librería. A Rudeus. Le entran las ganas de leer cierto libro. A lo que Eris rápidamente le ofrece. Solamente le tendrá que decir a su abuelo. Que se lo compre. Nuestro prota le agradece la intención. Pero decide en darle una lección. Para que ella no se vuelva una niña mimada. Así que le pide que por favor. No lo haga. Y que en un futuro. Se esfuerce para conseguir su propio dinero. Y así poder comprar regalos a sus amigos. Pero como ahora es solo una niña de 9 años. Lo único que puede hacer es pedirle una mesada a su padre. O bueno a su abuelo. Cuando van de regreso a la mansión. Se queda re asustado. Al ver una fortaleza en el cielo. Que resulta ser uno de los héroes que combatieron a Laplas. ¿Te acuerdas de Laplas? O no te acuerdas de Laplas. Pertenece a Peregius. El rey dragón blindado. Y como esa cosa ha estado volando por más de 400 años. A nuestro prota le entran las ganas. De visitar ese lugar algún día. Desde pues de un tiempo de entrenamiento duro. Resulta que pronto Eris cumplirá 10 años. Así que le piensan hacer una gran fiesta. Invitando a muchas personas de otros lugares. Lo que significa que ahora ella tendrá que disminuir su tiempo de estudios. Para tener que ir a sus prácticas de baile. En las familias reales es indispensable saber bailar. Esto le sienta bien a nuestro prota. Porque aprovecha su tiempo libre para aprender varios idiomas de otros continentes. Y se lo hace saber a Roxy. Enviándole una carta. Lo malo es que se le está dificultando aprender el idioma del dios bestia. Hasta que de pronto escucha a Eris gritar. Y correr por el pasillo. Como es normal no le gustan las clases de baile. Por lo que esta señora le pide amablemente. Que por favor la convenza de practicar. Rudeus encuentra a Eris holgazaneando otra vez. Y aunque se lleva tremendo patadón gratuito en la cara. Le pregunta si va a volver a sus prácticas. Pero ella le dice que no piensa hacer cosas en las que no sea buena. Como Rudeus ya sabe perfectamente que esa forma de pensar. Es de gente fracasada. Ya que él pensaba de esa misma forma. Y algún día se terminará arrepintiendo. Así que la convence al decirle. Que si es mal en algo. El sentimiento que se obtiene al practicar tanto. Hasta el punto en que eres bueno en ello. Es maravilloso. Entonces la comienza a ayudar en sus prácticas de baile. En donde ambos son un asco. Pero ahí andan sin miedo al éxito papá. Llega el día de la fiesta. Con mucha comida y gente adinerada. Recontra elegante. Llega el turno de Eris para bailar a los pasos prohibidos. Así que el abuelo. Con su enorme grito. Llama a alguien. Que le pida la mano a su nieta. Para bailar obviamente. Primero llega este niño meco. Que termina en el suelo. Porque Eris es demasiado rápida. Haciendo sus pasos prohibidos. Porque andaba re nerviosa. Y como todo el mundo ya la andaba criticando. Llega nuestra prota papucha. Para salvar la situación. Rápidamente tranquiliza a la loli. Y le dice que cierre los ojos. Y que cuando él dé una señal. Ella debe dar un paso. Como si estuviera esquivando un ataque. Y aunque esto suene estúpido. Funcionó a la perfección. Solo míralos como bailan. Así todo bonito. Tras haber hecho esto. La fiesta se vuelve todo un éxito. El macoso mañoso se convierte. En el hombre más deseado. Por todas las niñas. Y todo es felicidad. Hasta le dicen. Haz lo que quieras muchacho. Pero usa protección. Hoy día nuestro prota la pone. Pero no a mi cielo. Eris se lo lleva porque es suyo. Claro que sí. Más tarde en la noche. Rudios les regala. A sus dos queridas alumnas. Una varita mágica. Tal cual como hizo Roxy con él. Hace un par de años. A la mañana siguiente. Por alguna razón. Nuestro muchacho. Despierta junto a Eris. Este maldito cerdo. Decide echarse. Una caminata. Hacia una torre de la mansión. Donde encuentra al abuelo de Eris. Haciendo cosas indecentes. Con una sirvienta de la mansión. Pero este. En vez de correrlo. O molestarse. Empieza a hablar de esta extraña bola. Que salió en el cielo. Y le empiezan a rezar. Un par de años más tarde. Rudios está por cumplir 10 años. Así que Eris organiza toda una fiesta en su nombre. Aunque este pillín. Ya sabía que le ocultaban esta sorpresa. Decide no arruinarles. El gusto. E incluso practica su llanto. Para cuando llegue el momento adecuado. En dicha fiesta nos enteramos. De que la señorita vieja sabrosa. Madre de Eris. Ya no lo odia. Ya que desde hace unos cuantos muchos meses. Lo paraba viendo feo. Incluso le da tremendo apapacho. De esos que nunca he sentido en mi vida. Y le ofrece ser. Adoptado por la familia Boreas. O casarse con Eris. Una vez se haga mayor de edad. Bueno. Una gran sorpresa que tenía Eris para Rudy. Era este bastón mágico. Hecho con materiales extremadamente caros. Vaya que vale más que tú y yo juntos. Después de la gran fiesta. Rudy obtiene una pequeña charla con Phillip. Donde le cuenta que Eris tuvo dos hermanos. Uno mayor y otro menor. Pero por desgracia. El hermano mayor de Phillip. Que vive en la capital. Le ganó una disputa. De sucesión. Debido a que es tradición de los hijos varones. De la familia Boreas. De esa forma. Todo hijo varona. Sería criado. En la capital. Con el líder de la familia. Por eso mismo. Gilda odiaba a Rudius. Ya que él vivía muy cómodo en la mansión. Mientras que sus hijos. Se le fueron arrebatados. Así que le ofrece casarse con Eris. Para que así. Él herede. Toda la familia Boreas. Mientras él se encarga de. Organizar un golpe de poder. Contra su hermano. Aunque la oferta suena tentatoria. Donde le van a poner en bandeja de oro a Eris. Para que. Se la. Rudius como todo buen hombre. Humilde la rechaza. Ya que no quiere formar parte de una disputa de poder. Más tarde. Cuando se retira a dormir. Ve que Eris. Está. En pijama. Sobre su cama. Y digamos. Que le quiso hacer el delicioso. Pero termina mal. Aunque Eris. Le hace la promesa. De que lo harán. Cuando ambos. Hayan cumplido 15 años. ¿Quieres comprar mercancía de anime. Y no sabes dónde? En la descripción. Te estaré dejando un enlace. Para que puedas comprar. La mejor ropa de anime. Y la más variada. Están absolutamente. Todos los animes. Y lo mejor de todo. Es que si utilizas mi código. Anime en woman. Tendrás un 10% de descuento. Por cada compra. Me estarás apoyando bastante. Al día siguiente. La esfera mágica del cielo. Comienza a hacer cosas raras. Y se comienza. A reunir mucho maná. Vemos como Paul. Se encuentra molesto. Por no haber ido al cumpleaños de su hijo. Ya que estaba muy ocupado. Enfrentando a hordas. Y hordas de monstruos. Que no paraban de aparecer. Asimismo. Vemos la perspectiva de Roxy. Y el resto de la familia Greyrat. Greyrat. Tarado. Si si eso. Cuando nuestro prota. Estaba por enseñarle su hechizo de magia. Más poderoso a Eris. Y Glislaine. Aparece este tipo. Con la intención. De matar a Rudius. Que resulta ser. Enviado por el mismísimo. Viajito de la fortaleza flotante. Después de una desenfrenada pelea. Entre este tipo. Con poderes de rayos. Y Glislaine. La gran esfera. Cae en el cielo exeplota. Consumiendo a nuestros protagonistas. Después de la. Exeplosión. Nuestro prota despierta. Pero en su antiguo cuerpo. Mientras que delante de él. Se encuentra. El mismísimo dios de los humanos. Para decirle que una vez se despierte. Debería ayudar. A un hombre. Que tendrá delante suyo. Al despertar. Nota que estaba dormido. Junto a Eris. Y lo más impactante. Es que el hombre. Al que dios. Pidió que ayude. Es un auténtico. Superdo. Pero ahí algo raro está pasando. No es un demonio hostil. Como lo contaban en los cuentos. Sino que es un hombre amable. Que los encontró. Y prendió una fogata. Para que no se murieran del frío. Tiempo después. Se despierta Eris. Quien se mea del miedo al verlo. Pero más tarde. Se vuelve muy amigo de él. Todo gracias a Rudius. A quien le explica. Que no es un ser desalmado. Este buen hombre se llama. Rudyard. Como es a toda madre. Se ofrece a protegerlos. Mientras estos regresan a casa. ¿Pero por qué? Porque si. No hagas preguntas. Bueno. Quiere limpiar la mala reputación. Que tiene su raza. Al día siguiente. Tras caminar. Por un árido campo. Repleto de bestias. Llegan hasta un pueblo. Habitado por estas personitas. Con el cabello azul. Pues resulta. Que esta raza de demonios. Es a la que pertenece Roxy. Y de hecho. Este tipo de acá. Es nada más. Y nada menos. Que su padre. Quien rápidamente pregunta. A nuestro prota. Si sabe cómo se encuentra su hija. Aquí nos enteramos. Que Roxy dejó su pueblo. Hace 20 años. Y que ahora mismo. Tiene. 44 años. Por lo que se le puede catalogar. Como legal. Malditos japos. Bueno. Más tarde. En la noche. Se quedan charlando. Con el líder de la tribu. Roxy se entera. De las verdaderas intenciones. De Roxy. Y es que realmente. Lo que quiere. Es limpiar. El nombre de su raza. Ya que en la guerra. De hace 400 años. Laplas. Engañó. A toda la raza. De los Superts. Y les dio. A cada uno. Una lanza. Que más tarde. Los corrompería. Y terminarían matándose. Los unos a los otros. Tanto aliados. Enemigos. O incluso. Su propia familia. De toda esta matanza. El único que sobrevivió. Fue Roxy. Y ha pasado toda su vida. Intentando limpiar. El nombre de toda su raza. Mientras siente. Un fuerte arrepentimiento. En su corazón demoníaco. Aquí Rudy. Entiende. Las palabras. De aquel dios. Él sabe. Cómo es vivir con arrepentimiento. Le ofrece su ayuda. Para completar su objetivo. Cuando los chicos. Se parten de nuevo. A su viaje. Les regalan. Una espadota. Y de paso. Le dicen a Rudy. Que les mande. Un saludo a Roxy. Tras un largo viaje. Llegan hasta la ciudad. Ricarizu. Que está repleta. De pura gente furra. Y de reptilianos. 100% real. No fake. Así es amigo. Yo soy un iluminati. Quería esconderlo. Pero ahora lo sabes. Ellos tienen una seguridad. Muy estricta. Porque últimamente. Se ha estado viendo. A Dead Hand. Así es como llaman. A la raza de Roger. Así que para pasar desapercibido. Simplemente. Le pintan el cabello. Y ya estaría. Tras haber ingresado a la ciudad. Los chicos. Necesitan conseguir dinero. Así que se registran. En el gremio de aventureros. Para hacer misiones. Y conseguir algo de plata. Bajo el nombre. De Dead Hand. Son unos desgraciados. Cosa que provoca. Ser la burla. De todos los demás aventureros. En especial. Voyag. Digo. Me compara. Este tipo. Que se burla de Rudeus. Y le dice. Que deberían aceptar el trabajo. De encontrar a un pequeño gatito. En fin. El caso. Es que como zona. De un rango F. No pueden tener misiones. De cacería. Por lo que de momento. No aceptan. Ninguna misión. Pero. Por lo menos. Hicieron que la gente. No le tuviera miedo a Rudear. Cuando llega la noche. Los chicos. Alquilan una habitación. Donde piensan descansar. Pero cuando Rudeus. Se duerme. Sueña otra vez. Con Diosito. Que le dice Rudeus. Que debería aceptar la misión. De rescatar a un gatito. A lo que Rudeus. Acepta. Al día siguiente. Los chicos. Van en busca. Del lindo gatito perdido. Haciendo uso. Del tercer ojo mágico. Que tiene en la frente Rudeur. Así llegan. A una cueva. Donde no solo tienen. Al pequeño gatito. Enjaulado. Sino que muchas otras mascotas más. Después. Salen estos. A tres tipos. Que son. Los que han estado secuestrando. A los pobres animalitos. Pero como los chicos. Son muy bárbaros. Los inmovilizan. Rápidamente. A los tres. Cuando nuestro muchacho. Estaba por hacerles preguntas. Este desgraciado. Bicho feo. Le da una fuerte patada. En el estómago. Que lo manda a volar. Hasta el fondo. Como Ruger. No tolera. A los tipos malos. Se lo filetea. Al instante. Lo que causa. Que Rudeus. Se moleste con él. Ya que si se la pasa. Matando gente. Sea buena o mala. No limpiará la reputación. De los superts. Así que a nuestro genio. Y pervertido. Prota. Se le ocurre. Una brillante idea. Con los dos tipos restantes. Como ellos. Son parte. Del gremio de aventureros. Y secuestraron. A todas esas mascotas. Para luego. Cobrar la recompensa. Por rescatarlas. De esa forma. Hicieron mucha feria. Estos desgraciados. Así que Rudeus. Los obliga a colaborar. Con ellos. Haciendo que su grupo. Aumente. De clasificación. Para que puedan. Aceptar. Los trabajos. De matar bestias. Mientras que el grupo. De Rudeus. Acepta los trabajos. De rescatar mascotas. Para después. Intercambiar las misiones. Y así puedan. Ganar. Muchísima plata. Bajo la condición. De que estos dos tipos. Difundan el nombre. De Dead End. De buena manera. Para que comience. A cambiar. La reputación. De Rudeus. No hay error papá. Plan 10 de 10. Brillante jugada. Al día siguiente. Vemos a Roxy. Llegando. A lo que parece ser. Un registro. De muertos. Tras la explosión. De la esfera rara. Del cielo. En ese momento. Se da cuenta. Que el nombre. De Rudeus. No está. Enhorabuena. Pero aquí conocemos. A estos tipos. Misteriosamente. Misteriosos. Que al parecer. Conocen a Paul. Y aparentemente. Están buscando. Al resto. De su familia. Ya que Paul. Y su hija. Norn. Fueron los únicos. Que no desaparecieron. Tras la explosión. Así es mi estimado. Muchas personas. Desaparecieron. Después de esta explosión. Por eso mismo. Envió una carta. Al gremio de aventureros. Y a sus compañeros. O sea. Estos de acá. Para pedirles ayuda. En la búsqueda. De su familia. Mientras. Atento. Nuestros chicos. Se dirigen. Hacia un oscuro bosque. Para encontrar. A una peligrosa criatura. En su camino. Se encuentran. Con este trío. De niños cazadores. Discutiendo. Con este puerco. Para ver. Quien se iba a quedar. Con la bestia. Al final. Quedaron. En que la bestia. Será asesinada. Por el primer equipo. Que la encuentre. Así que. Rudius. Quiere apresurarse. Para ganarles. Pero Rudier. Como es un buen tipo. Quiere seguir. Desde las sombras. A los pequeños. Para que no les pase nada. Así que. Eso mismo. Hacen. Pero en un momento. Los jóvenes. Se ven rodeados. Por un par de monstruos. Bien feos. Y por culpa de Rudius. Uno de los niños. Muere. Todo porque quería. Esperar. Hasta el último segundo. Para rescatarlos. Entonces. Rudier. Y Eris. Se lanza. Para salvar. A los dos pequeñuelos. Que quedan. Enfrentándose. A los monstruos. Muy épicamente. Después de acabar con ellos. Rudier. Se molesta. Mucho con Rudius. Mientras que este. No le salían las palabras. Ya que. Es su culpa. Pero el chico con cuernos. Tranquiliza a Rudier. Asumiendo toda la responsabilidad. De la muerte de su amigo. Ya que ellos. Estaban conscientes. De que podrían morir. En cualquier momento. Y el único culpable. De su muerte. Es él. Por no haber. Evaluado. Lo peligroso. Que era la misión. Tras oír eso. Rudier. Reconoce. Que este chico. Es un guerrero. En toda regla. Pero para que no pasen. Por más peligro. Los acompañan. A la salida del bosque. Para luego. Seguir con su búsqueda. Tras otro rato. De caminata. En donde Rudius. No podía ni mirar. A Rudier. Escuchan los gritos. Del tipo cerdo. De hace rato. Así que esta vez. No pierden el tiempo. Y corren a salvarlo. Con otra. Épica batalla. Contra esta. Anaconda gigante. Bueno. El caso. Es que de igual manera. No pudieron salvar al tipo. Pero mataron a la bestia. Lo que significa. Que esta noche. Hay paga. Cuando vuelven al pueblo. Se encuentran con. Nekopara. Que al parecer. Descubrió. El truquito. De los protagonistas. Así que los amenaza. Con que si no le dan. El 50%. De lo que generen. Él los delatará. Para que los borren. Del registro de aventureros. Tras oír eso. Rudius. Se quiere mandar. Todo a la miércoles. Con su truco de magia. Más poderoso. Para destruir. Ah. Toda la ciudad. Con su gente. Incluida. Ya que su único objetivo. Es regresar. A Eris. A su casa. Sana y salva. Aunque eso signifique. Traicionar a Rudger. Pero. Este último. Se adelanta. Y se quita la pintura. De la cabeza. Y amenaza. A Bojack. Con que si hace. Lo que dijo. Se lo va a filetear. Como se quitó su disfraz. Toda la gente. Lo reconoce. Como el dead end. Y empiezan a gritar. Del miedo. Así que mejor. Rudger. Huye de la ciudad. Para que no lo relacionen. Con los chicos. Más tarde. Rudius y Eris. Lo encuentran. En medio del desierto. Y tras una charla. Entre estos dos muchachones. Hacen las paces. Ya que comprendía. Que nuestro prota. Estaba muy apresurado. Por mantener a Eris. A salvo. Y aparte. Hacer que él tenga. Una buena reputación. Así que también lo reconoce. Como todo un guerrero. Pecho plateado. Bello público de escarlata. Por hacer lo imposible. Con tal de proteger a Eris. Y así siguen su viaje juntos. Pero para que no lo reconozcan. Como un Suprat. Rudger. Hace un cosplay de rodilla. Colvo. Y se tapa su tercer ojo. Nuestros muchachos. Emprenden un viaje. De muchos meses. Muchos años. Un año después. Nuestros protas. Llegan a un puerto. Ahí piensan tomar un barco. Para llegar. Al continente Milis. Pero para la mala suerte. De los chicos. El viaje cuesta muchísimo. Ya que el viaje. Para los humanos. Sale barato. Pero para los Suprats. A ellos le cuesta. Un pastizal enorme. Ah. Por cierto. Justamente. Los que acaban de llegar. A este mismo puerto. Fueron Roxy. Y los otros. Dos aventureros. Amigos de Paul. Que para conveniencia. Del guión. Y de la trama. Roxy. No se da cuenta. Que Rudeus. Se encuentra. Atrás suyo. Pero bueno. Los muchachos. Se encuentran pensando. Que es lo que van a hacer. Ya que Rudeus. No piensa abandonar a Rutier. Por lo que pasará. En el resto de la semana. Examinando sus posibilidades. Mientras. Rudeus duerme. Tiene otro sueño. Con Kamisama. Quien le dice. Que por culpa. De hacer mal. Lo que le dijo. Terminó trayendo. Muchos problemas. Y es que los delincuentes. Que atraparon. En la ciudad anterior. Esos mismos. Que secuestraban mascotas. Lo que debían de haber hecho. Fue entregarlos a las autoridades. No reclutarlos. Pero el caso es que. Le tiene otra misión. A nuestro prota. Que es ayudar. Al vagabundo. Que se encontrará. En la calle. Al día siguiente. Cuando Rudeus. Se encuentra. A este vagabundo. Resulta ser. Kirishik. O mejor conocida. Como la gran emperatriz. Del mundo de los demonios. Por haberle dado comida. Ahora su deber. Es cumplirle. Un deseo. A nuestro prota. Y el deseo. Es nada más. Ni nada menos. Que cambiarle. El ojo humano. Por un ojo demoníaco. Ya que esta chica. Aparentemente. Tiene 12 ojos. Con los que puede ver. Absolutamente. Todo. Con este nuevo ojo. Rudeus. Puede ver. Dos segundos. En el futuro. Y en un momento. Le salvó la vida. A este viejo. Con cicatriz. Gracias a los poderes. Que le otorgaron. Deciden pasar una semana. De entrenamiento. Donde Rudeus. Consiguió dominar. Su nueva habilidad. Derrotando. A Eris. Lo que solo hace. Que ella comience. A hacer sus berrinches. Otra vez. Tras ver. Que no pudo. Contra Rudier. Rudeus. Se siente mal. Por haber humillado. A Eris totalmente. Por lo que decide. En dejar de entrenar. Y centrarse. En conseguir dinero. Para llevar a Eris. Al continente. Milis. Y que mejor forma. De conseguir dinero. Que vendiendo. Su bastoncito mágico. Cosa que no le parece justo a Rudier. Ya que es el bastón. Que le hizo Eris. Y además. Se queja de que Rudeus. Siempre quiere solucionar. Los problemas. Él solo. Pero. En ese momento. Llega el tipo. Que nuestro prota salvó. Cara cortada. Llamado. Galus. Que según. Tiene intenciones. De devolverle el favor. Pero. Pero. Ahora pasemos. A una breve perspectiva. Del grupo de Roxy. Y es que ella. Y sus nuevos amigos. El Inaliz. Y Talhant. Están buscando pistas. Sobre la familia de Paul. Y el nuevo grupo. Dead End. Pero. Un día. Roxy se encontró. De cara con Rudier. Reconociéndolo. Como un supras real. Entonces. Huye despavorida. A la posada. Donde ella. Y sus dos compañeros. Pasarían la noche. Pero al ver. Que el Inaliz. Había montado. Una fiesta de adultos. Ella sola. Contra cinco. Randoms. Pobre mujer. Murió sabrosamente atravesada. Sepa. Al Inaliz. Le gusta mucho. Que le rellenen el pavo. Todos los días. Y si se pudiera. Todas las horas. Del bendito día. Obviamente. Roxy. Alterada. Termina destruyendo el edificio. Obligándolos. A dejar la ciudad. Bueno. Volve. Vamos con nuestros protagonistas. Que fueron llevados. Hasta el siguiente puerto. Con la ayuda de Galus. Pero para que Rudyard. Pasara desapercibido. Este fue enviado. Con unos contrabandistas. Muy malotes. Que secuestran gente. Para venderlas. El caso. Es que Rudyard. Va a recogerlo. Pero resulta. Que estos tipos. Son realmente malos. Ya que tienen. A niñas bestias secuestradas. E incluso. Mataron a una. Delante suyo. Además de tener un perrito. Todo bonito. Todo guapo. Capturado. Obviamente Rudyard. Está recontralterado. Con todo. Lo sucedido. Y de cierta forma. Lo convence a Rudyard. Para acabar con estos desgraciados. Y rescatar a las jovencitas. Mientras Rudyard. Les parte su mandarina. A estos miserables. Rudyard. Llega con las chicas. Que antes eran seis. Pero bueno. Mataron a dos. Por lo que quedan cuatro. Una vez más. Salen exitosamente. Del escondite. Pero estas mocosas. Le recuerdan a Rudyard. Que falta rescatar. Al perrito majestuoso. Por lo que va rápidamente. A su rescate. Cuando llega de nuevo. A su celda. Lo libera. Para luego jugar un rato con él. Pero justo. En ese momento. Llega este tipo bestia. Que está aquí. Para rescatar. A su deidad. El perrito. Con una técnica extraña. Inmovilizan a nuestro prota. Pensando que es parte. De los contrabandistas. Pero como solo es un niño. El viejo le ordena al muchacho. Que se lo lleve. A la aldea. Junto a la bestia sagrada. Al día siguiente. Rudyard. Se despertó en una jaula. En medio del bosque. Junto al pueblo. De la gente bestia. Estaba todo empueradito. En su cama. Tenía bichos. Y el baño. Era bastante. Natural. Le echan agua fría. Todos los días. Y lo desprecian. Con ganas. Como no sabe. Donde se encuentra. Decide esperar. A que llegue. Rudyard y Eris. A rescatarlo. No creo que tarden mucho. Pequeño bastardo. Ellos no van a venir. Ya que espero. Días y días. Pero nada más. Estos dos. No llegaban. En ese momento. Conoce a este tipo. Que me cayó muy bien. La verdad. Llamado. Guess. Quien se convierte. En el fiel subordinado. De nuestro muchacho. Justo momentos después. De que Rudyard. A planear escapar. Un fuerte incendio. Comienza a consumir. Todo el bosque. A duras penas. Se logran escapar. De la jaula. Y se dan cuenta. Que los causantes. De todo esto. Son los mismos. Del grupo de contrabandistas. Como Rudyard. Es un pan de dios. Decide ir a ayudar. A los hombres bestia. Junto a Guess. Creando una corriente. Y una intensa lluvia. Apagan el incendio. Después. Ambos se enfrentan. A los malos malotes. Que se están llevando. A las niñas bestias. De la aldea. Y como era de esperarse. Los contrabandistas. Están bajo el mando. De Galus. Que secuestra a las niñas. Ya que hay muchos nobles. Cochinotes. Con gustos. Exóticos. Además. Se muestra ser. La mera berenjena. Con la esopada. Derrotando a varios guerreros. De la tribu. Pero. Nuestro prota. Con la ayuda de Guess. Y este lobito plateado divino. Logran derrotar. Al puro estilo. De Dragon Ball. A este maldito desgraciado. Al día siguiente. Rudius despierta. Y se da cuenta. Que Eris y Rudier. Se encuentran en la aldea. Resulta que tardaron tanto. En ir a buscarlo. Ya que Rudier. Se agarró a palos. Con los subordinados de Galus. Mientras Eris. Cuidaba de las chicas. Que habían rescatado. Los dos burros. Los que maltrataban a nuestro prota. Se disculpan. Y piden a gritos. Su castigo. De una manera rara. Mientras. Aquel. A cacique. Le agradece todo lo que hizo Rudius. Por la aldea. Mientras tanto. Vemos a los meros meros del anime. Castigando a Saurus. Por su incapacidad. De responder efectivamente. Ante el desastre del maná. Y por castigar. Me refiero. A que le cortaron la cabeza. Volviendo con nuestros protas. Se quedan por lo menos. Tres meses en la aldea. Ya que el clima. No les permitía volver. Eris. Se hizo muy amiga. De la hija de Waze. La bestia más fuerte de la aldea. El tipo que encarceló a Rudius. Una noche. Este al ver. El anillo. Que tenía Eris en la mano. Le pregunta. De dónde lo consiguió. A lo que responde. Que fue un regalo. De Gillen. Que resulta ser. Nada más. Ni nada menos. Que la hermana menor. De Waze. Por cierto. Creo que anteriormente. Le estaba llamando. Gishlein. O algo por el estilo. La verdad. La pinche dislexia. Y no me acuerdo. Cómo se llamaba exactamente. Vamos a llamarla Gillen. Creo que así se llama. Y aparentemente. Su hermano. No le tiene mucha simpatía. Que digamos. Ya que en el pasado. Gillen. Era una niña muy terca. Que no sabía. Ni hablar. Y era muy agresiva. Con todos. Haciendo que todo el mundo. La odie. Un día llegó un espadachín errante. Y se la llevó. Pero Eris. Le molesta. Que hablen mal de ella. Ya que es de las personas. A que más respeten. El mundo mundial. Y que siempre está allí. Para sacarla de un apuro. Bueno. Tras esto. La hija de Waze. Tona. Se acerca a Eris. Para pedirle que le ayude a aprender a usar la espada. Y curiosamente. Aprende más con ella. De lo que aprendió con su padre. Pero un día. Se dan cuenta. De que la temporada de lluvias. Está por terminar. Lo que significa. Que nuestros protagonistas. Se irán de la aldea. Pronto. Lo que provoca. Que Tona. Se moleste con Eris. Porque no quiere que se vaya. Y la agarra. A peñazos. Provocando que las dos amiguitas. Queden muy separadas. A solo un día. De que los chicos. Partan hacia Miles. En ese momento. Entra Waze. A la habitación de Tona. Para decirle. Que debería ir a disculparse. Con Eris. Ya que si no lo hace. Seguramente. Ellas acabarán. Como él. Y su hermana. Gylen. Separados. Para siempre. Entonces. Tona se dirige con Eris. Y le pide perdón. Haciendo que las dos chicas. Vuelvan a ser amigas. ¿Y qué estuvo haciendo a Rudius. Todo este tiempo? Absolutamente. Nada. Bueno. Estuvo creando esta figurita de Rugger. Y pasando tiempo. Con el. Lobito divino. Bueno. El día de la dura separación. Llega. Y como forma de despedirse. Waze. Le pide un combate amistoso a Eris. Combate que no dura. Ni tres segundos. Porque solo chocaron. A sus espadas. Una vez. Cuando van camino a Milis. Guess. Se los alcanza. Para viajar junto a ellos. Y resulta que. Incluso después. De haber luchado. Por la aldea. Aún así. Lo tenían encerrado. Pobrecito. De ese pues. De otro largo viaje. Otra vez. Llegan de nuevo. A territorio humano. Por fin. En Milis. Donde Guess. Se despide de los protagonistas. Diciéndole a Rudius. Que no se olvide. De visitar el gremio. De los aventureros. Bueno. Así nuestros protas. Pasan el día. Viendo la bonita ciudad. Y cuando llega la noche. Rudius. Hace una junta. En donde dice. Que se tomarán unos días. Viviendo en este lugar. Para chompear muy duro. Y así. Sacará plata. Aprovechará el momento libre. Para mandar cartas a su familia. Al día siguiente. Mientras. Rudius. Pretendía escribir la carta. Nota como unos hombres. Están llevando a cabo. Un secuestro. Y para aumentar. La buena reputación. De los super. Decide ir. A su rescate. Se infiltra. Exitosamente. En la guarida. Pero llega un momento. En que lo descubren. Y tiene que luchar. Pero usando. Unas bragas en la cabeza. Para hacerse pasar. Por el droger. Es un completo. Pervertido. Desgraciado. Mañoso. Puerco asqueroso. Después de luchar. Con esta hermosa señorita. Llega el jefe de los jefes. El jefe sote. De estos tipos. Y resulta ser. Nada más. Ni nada menos. Que Paul. Pero con mucho más estilo. Que antes. Y un problema serio. Con el alcohol. Aparte. No estaban secuestrando al chico. Sino que estaban rescatándolo. Ya que formaron. Un escuadrón de búsqueda. Y rescate. De los desaparecidos. Del desastre de Maná. Después. Se dirigen a una cantina. Donde a Rudius. Le cuenta. Muy emocionado. A su padre. Las grandes aventuras. Que ha tenido. Desde el gran desastre de Maná. Pero Paul. Se enoja. De la manera tan entusiasta. En que lo cuenta. Diciéndole. Que si acaso. No recibió el mensaje. Que le había mandado. Al gremio de los aventureros. Donde le contaba. Las horribles cosas. Que habían pasado. Como que todos en la aldea. Al igual que su familia. Fueron teletransportados. A lugares desconocidos. Muchos de ellos. Llegaron a ser esclavizados. Y le recrimina a Rudius. El porque no se preocupó. En investigar. A los otros desaparecidos. De la aldea. Ni siquiera se preocupó. En su familia. Pero el prota responde. Que simplemente. No se le ocurrió. Desencadenando una pelea. Entre los dos. Que luego llegó a los golpes. En la cara. Rudius activó su modo pro. Y hasta que le revienta la jeta. A su viejo. Pero llega su hermanita menor. Norton. Para proteger a su padre. Entonces Rudius. Se va todo triste. Hasta la posada. Donde piensa. En todo lo que pasó. Y queda todo depresivo. Pero, pero, pero. Antes de continuar. Con la historia principal. Retrocedamos un poquito. En el tiempo. Para ver. La ova de Eris. Mientras ocurría. Todo el desmadre. Entre Paul. Y Rudius. Eris se dirige. Al gremio de aventureros. Para pedir una misión. De ir a cazar goblins. Salvajes. Pero a su misión. Se le suma. Este chico. Que resulta ser. Un talentoso mago. Que quería sumárseles. A una misión. A ciertos tipos. Pero estos. Se lo rechazaron. Y después de insistirle. E insistirle. Una y muchas veces. A Eris. La convenció. Para acompañarla. Así que Eris. Se enfrenta. A esas cosas diabólicas. Este muchacho. Se llama Cliff. Y demuestra ser un mago. De clase alta. Pero él. No tiene la capacidad. De Rudius. Para lanzar. Hechizos. Sin conjugarlos. Antes. Pero el caso es. Que le termina arruinando. La misión a Eris. Al rostizar por completo. A los goblins. Y como ella. Tenía que llevar. Una oreja. Como prueba. De que había matado. A un goblin. Termina enojándose. Bastante con este mocoso. Porque aparte de ser muy castroso. Tiene el ego. Por las nubes. Pero a Cliff. Se le ocurre. Una manera. De encontrar. Más de estos monstruos rancios. Y es. Adentrándose. Al bosque. Para buscar. Y eso hacen. Pero antes. Que nada. Terminan perdiéndose. Y Cliff. Como no. Termina siendo. Tremendo bobo. Tonto. Miedoso. Además. De que Eris. Se termina diciendo. Que si estuviera con Rudeus. Él seguramente. Lo sacaría del apuro. Que es muy fuerte. Y que lo tiene. Muy grande. Ya saben. Obviamente. Despierta los celos del chico. Pero a la lejanía. Eris. Termina escuchando un combate. Con su desarrollado oído. Así que van. Con ellos. Para ver. Si pueden encontrar. El camino a casa. Y resulta ser. Que unos tipos. Así bien ninjas. Y muy malévolos. Habían matado. A unos guardias. A casa del palacio. Y solo quedaba. Una viva. Protegiendo. A una pequeña chica. Como Eris. Es bien. Bárbara. Maciza. Termina enfrentándose. A los tipos malos. De una manera. Muy. Épica. Dejando a Cliff. Totalmente enamorado. De Eris. Al final. Le termina. Salvando. A las dos señoritas. La caballera del templo. Se llama. Teresa. O Teresa. No lo sé. Y la niña. Resulta ser. La próxima. Papa. Con la que. Piensan. Destorrar a los demonios. Por lo que. El actual. Papa. De Milis. La mandó. A matar. Porque. Él quiere. Coexistir. Con ellos. Bueno. Al final. Todos regresan a casa. Teresa. Se despide de Eris. Y como ella. Es muy genial. Cliff. Le propone matrimonio. Pero vamos. Ya está con rudius. Así que obviamente lo rechaza. Y se despide de ella. Todo triste. Y al imaginar. A un rudius. Todo alto e inalcanzable. Y resulta que Cliff. Es una especie de protegido. En la casa del papa de Milis. Y esos tipos. Que mataron. Era nada más. Ni nada menos. Que los. Mentores. De Cliff. Por eso. En el momento. Que pasó frente a ellos. Lo hizo. Con un casco. Puesto en la cabeza. Y como se quedó resentido. Con rudius. Aparentemente. Le escribe una carta. Amigo. Date de madrazos. Con el tipo. Como vas a escribirle una carta. ¿A qué su estos dos? Algún día. Se toparán. Cara a cara. Ahora pasamos. Al flashback de Paul. Al igual que todos. Los habitantes de Fitoa. Fue transportado. A un sitio desconocido. Junto a su hija. Después de mucho tiempo. Y un largo viaje. Logró reunirse. Con varios desaparecidos. De esa forma. Continuaron. Con la búsqueda. De más habitantes. Paul no soportó la carga. Y se alcoholizó. Casi todos los días. Aún así. Cuidó de su hija. O su hija. Cuidó de él. En fin. Volvamos al presente. Llega Gese. Al bar. Donde este. Se encontraba. Y resulta ser. Compañero. De Paul. Gese se entera. De todo lo que pasó. El día de ayer. Y tiene una breve charla. Donde le aconseja. Disculparse con su hijo. Ya que a pesar de ser un genio. Rudeosa tuvo que preocuparse. Por muchas cosas. En su viaje. Por lo que obviamente. No iba a volver. Como si fuera Cristo. Del territorio. De los demonios. Y mucho menos. Iba a rescatar. A todas las personas. Desaparecidas. Es. Solamente. Un niño. De 12 años. Paul. Espera demasiado. De él. Después. De unas locas. Alucinaciones. Por parte de Paul. Donde ve a su hijo. Todo mutilado. Decide ir. Al día siguiente. A disculparse con él. En un principio. El ambiente. Es algo tenso. Y incómodo. Pero después. De que Rudeus. Ve el rostro de Paul. Recuerda que en su vida pasada. Tuvo un amigo. Con el que se había peleado. Pero jamás. Pudo disculparse con él. Así que esta vez. Decide hacer las cosas bien. Después de que. Uno. Se sincere con el otro. Rudeus. Decide hacer. Como si fuera. La primera vez. Que se ven. Después. De muchos tiempo. Olvidando por completo. Lo que ocurrió ayer. Así los dos. Se abrazan. Y lloran. Al final de todo. Como el lugar. Al que tanto querían volver. Ya no está. El objetivo de los chicos. Cambia. A buscar. A sus seres queridos. Así que después. De una emotiva despedida. Los chicos. Parten hacia el continente central. Mientras que. Paul ya se encargará. De seguir rescatando gente. Mientras. Nuestros proteas. Se dirigen. A su próxima aventura. Pasamos a ver. Lo que Roxy. Está haciendo. Y es que después. Pesa de hablar. Con Bojack. O como se llama. Este tipo. No me acuerdo. La bruja decide. Ir a su pueblo natal. Para ver a sus padres. Cuando caminaba. Por Pitufilandia. Le llegan los recuerdos. De como ella. Se sentía excluida. De los demás. Por no saber. Hablar telepáticamente. Solo escucha. Esos ruidos. Todos extraños. Y la gente. Se le queda viendo. Con cara de. Y esta morra. Que tiene. Bueno. El punto. Es que llega a su casa. Y se reencuentra. Con sus padres. Como es normal. Ellos se alegran mucho. Por verla después. De poco más. De 20 años. Bueno. La cosa es que solo. Pasaba para saludar. Nada más. Pero sus padres. Le insisten. Que por lo menos. Pase la noche con ellos. A lo cual. Se niega. Pero al ver. A cierto muñequito. Tenebroso. Al cual. Le tenía miedo. Cuando era una mocosa. Otra vez. Le llegan. Los recuerdos. De Vietnam. Diciendo. Que se fue. De la aldea. Para no ocasionarles. Problemas. A sus padres. Por tener. Un bicho raro. Como hija. Al momento. En que estaba por irse. Promete. Que no volverá. En los próximos. 50 años. Pero al ver. El rostro. De su madre. Llorando. Logran quebrar. El corazoncito. De la Roxy. Así que se pasa la noche. Con ellos. Al despertar por la mañana. La familia desayuna. En medio de la conversación. Sale el tema. De que hace dos años. Vino un grupo conformado. Por dos niños. Y un Suprat. A lo que rápidamente. Roxy. Se da cuenta. Que se trata de Rudius. Y se re asusta. Al saber que viaja. Con un Suprat. Pero bueno. Al final. Se despide de su familia. Y vuelve con sus compañeros. De viaje. Continuando su travesía. Para encontrar a la familia. De Paul. Pero ahora sabiendo. Que Rudius. Se encuentra. Sano. Y salvo. Mientras tanto. Rudius. Tiene otro sueño. Con Kami Sama. Y como hizo. Todo lo que le pidió el dios. Aún así. Le trajo muchos problemas. Es por eso. Que nuestro muchacho. Está muy molesto. Pero al ver. Que está actuando. Como en su vida pasada. Y no como Rudius. Por lo menos le agradece. De mala gana los consejos. Así que ahora le pide ayuda. Para encontrar a su familia. Diosito acepta. Bajo la condición. De que si ahora los consejos. Que le dé. Le resultan beneficiosos. Para la próxima vez. Tiene que confiar en él. Lo que debe hacer es. Encontrar. Un callejón. Donde se reunirá. Con su hermana Aisha. Pero ella no debe de enterarse. Que él es su hermano mayor. Más bien. Deberá usar un apodo. Para más tarde. Pedirle información. Sobre la situación. Y por último. Enviar una carta. A algún conocido. En el palacio real de Chiron. Para así rescatar. Tanto Aisha. Como Lilia. Entonces Rudius. Se hace todo. Al pie de la letra. Le escribe una carta a Roxy. Porque recordemos. Que según Rudius. Aún cree. Que está entrenando. Al príncipe ahí. Cuando está buscando. En el callejón. Que le mostró Kamisama. Nota como una persona. Lo está siguiendo. Como Rudius. Sintió su ki. Rápidamente. Crea un muro. Para que la pierda de vista. Pero cuando eso hace. Escucha como unos guardias. Están intentando llevarse. A una pequeña. Y como todos suponíamos. Esa pequeña. Es Aisha. Por lo cual. El Rudius la salva. Y la lleva a un lugar seguro. Mientras se charladan. La niña le cuenta. Que se había escapado del palacio. Para poder mandarle. Una carta a su padre. Así que le pide ayuda a Rudius. El cual evita decir su nombre. En todo momento. Ah. Se me olvidaba. Aisha tiene una mala imagen. De su hermano mayor. Ya que un día. Encontró. Su mayor. Secretito. Las bragas de Roxy. Bueno. Después. De contarle. Todo lo que había ocurrido. A sus compañeros. Todos se disponen a dormir. Y a la mañana siguiente. Toca a la puerta. Una señorita. Que viene de parte. Del palacio real. Para pedirle. Que vaya con ella. Ya que el Lady Roxy. Pidió verlo. Como Rudius. Escuchó. Roxy. De inmediato. Corre para ir a verla. Pero. Todo resultó ser. Una vil. Y sucia. Y cochina. Trampa. De este tipo gordito. Que Roxy. Entrenó por un tiempo. ¿Se acuerdan o no? Ah. Por cierto. Ahí tienen secuestrada a Lilia. ¿Y por qué motivo secuestraron a ellas dos? Fácil. Todo para que sirvan de carnada. Para que Roxy. Venga a rescatarlos. Y así. Pueda secuestrarla. A ella también. Y hacerle. Cochinadas. Este príncipe regordete. Es una basura. Y Rudius. No puede escapar. Porque está sobre un sello. Que le impide usar magia. Ahora pasamos a ver. El momento. En que Lilia y Aisha. Fueron teletransportadas. Por la gran explosión. Y vagaron. Por un tiempo. Hasta llegar al palacio de Siron. Donde preguntan. A si acaso Roxy. Se encuentra ahí. El gordito. Al saber que conocían a Roxy. La secuestró. Para que venga su waifu. Así que mientras. Rudius espera. A que vengan a salvar a sus amigos. Baja a quien parece ser. Una variante. Del multiverso. De Vector. Llamado. Zanoda. El príncipe hermano mayor. Del regordete cerdo ese. Que no me acuerdo su nombre. ¿Por qué? Para pedirle ser su discípulo. En la creación de las figuritas. Que Rudius se creaba. En sus ratos libres. Así es. Este tipo. Es un cochinete sucio. Puerquete otaku. Ay pero que asco. No. Tú eres diferente amigo. No te sientas mal. Este príncipe. Al no encontrar el mecanismo. Para liberar a su maestro. Rudius. De su prisión. Tiene una brillante. Idea. Y le pide a Rudius. Que sea paciente. Ya que lo sacará. De ahí. A como de lugar. En cuanto a Rudier. Y Eris. Resulta que ellos. Habían ayudado a escapar. A estos soldados. De la tiranía. De los de Chiron. Así que le piden a Rudier. Que por favor. Rescate a sus familias también. Pero esta vez. Eris no puede acompañarlo. Ya que tiene que cuidar. De la pequeña Aisha. Mientras. Ellas los esperan. Escuchan. Como los soldados. Empiezan a. Movilizarse rápidamente. A lo que Aisha. Le explica a Eris. Que seguramente. Se trata del niño bendito. Apodo que le es dado. A los niños. A que nacieron. Con super fuerza. Y debido a su alta peligrosidad. Tienen que mantenerlo controlado. Y resulta que ese niño bendito. Es nada más. Ni nada menos. Que esa nova. Que lleva. Arrastrando. A su sucio hermano. Para forzarlo a quitar el sello mágico. Que encierra. A su querido maestro. Después de casi romperle el cuello. Mientras sus guardias. Y rudios. Veían el espectáculo. Al final accede. Y libera a nuestro prota. Ah cierto. Al final. Rudier. Pudo liberar a las familias. De los soldados. Y a Lilia. Que tiempo después. Deben separarse de nuevo. Ya que rudios. Debe seguir buscando a su familia. No sin antes. De que Lilia. Le entregue su querido tesoro. A rudios. Las poderosas bragas. Ah y también. El collar de Silphit. Que se lo quería regalar. En su cumpleaños. Y como Aisha. Es increíblemente lista. Se da cuenta. Que rudios. Es su hermano mayor. Y este le regala. Esa cosa. Que consiguió al inicio del desastre. Así que todos felices. Y contentos. Ahora las únicas. Que faltan de encontrar. Son el Zenith. Y Silphit. De ese pues. De otro largo viaje. Hacia casa. Nuestros protagonistas. Atienen la muy mala suerte. De toparse con este viejo rancio. Y esta chica. Misteriosamente misteriosa. Enmascarada. Pero hay algo raro. Eris y Rudier. Parecen. Re asustados del miedo. Por la sola presencia. De este viejo sabrosho. Y es que resulta. Que se trata. De Orsted. Que no lo había mencionado antes. Porque. Me daba hueva. Pero en este mundo. Existen. Unas personas muy poderosas. Llamadas. Los siete grandes poderes. El número uno. Es el dios de las técnicas. El número dos. Es el dios de los dragones. El tres. Es el dios de la lucha. El cuatro. Es el dios de los demonios. El quinto. Es el dios de la muerte. El sexto. Es el dios de la zapada. Y por último. El séptimo. El dios del norte. De mi rey. Ya todo explicado. Bien. Contento. No me jodan. Pues Orsted. Es el mismísimo dios. De los dragones. Y de alguna manera. Conoce el nombre de Eris. Y Rudier. Pero a Rudius no. ¿Por qué será? Pero bueno. Como es uno de los siete. Rudius le pregunta. Si acaso sabe. Algo acerca del desastre de Maná. Pero Orsted. Le hace una pregunta a Rudius. Si acaso conoce. A un tal. Hombre dios. Y este baboso. Todo emocionado. Le cuenta que sí. Pero en ese momento. Orsted. Se lanza. Turbo enojado. A atacar a nuestro protagonista. Diciendo que Rudius. Es un apóstol. De ese hombre dios. Pero por suerte. Su ataque. Fue detenido por Rudier. Ahora sí que sí. Después de muchos capítulos. De este cochinete anime. Al fin comenzará. Una épica batalla del friquismo. Entre dos grandes personas. Olvídenlo. Ya le partieron su mandarina. A nuestro pobre Rudier. También a Eris. Que le lanzan fuertemente a las rocas. Y por último. Le toca a Rudius. Que después de destrozarle sus órganos. Le dice que cuando vea a ese señor dios. Le diga. Que luego irá a por él. Pero como Rudius. Es muy bárbaro. Le lanza sus poderes. Con mucho maná. Maná que según palabras de Orsted. Se equipara. A la de Laplas. Tan poderoso es nuestro muchancho. Luego le atraviesa todo el pechito. Y Rudius. Nuestro muchancho cochinete. Se muere. De ese pues. Despierta. Otra vez. Con el señor Kamisama. Y ahora de una manera. Calmada. Le pregunta. Por qué. No le advirtió. Que se toparía. Con ese viejo invencible. Diosito responde. Que se debe a que Orsted. Está maldito. Y por ende. No puede verlo. Ni en su futuro. Ni en su pasado. Entonces. No sabía. Que se toparía con él. Y como es el dios de los dragones. Y todo malote. Quiere destruir. A nuestro Kamisama. Porque es malo. Y ya está. ¿Te acuerdas de que existían los niños benditos? Pues también existen los malditos. Y este tipo. Es uno de ellos. Pero también tiene otra maldición. Que es la que causaba. Que Eris y Rudger. Se quisieran orinar encima. Maldición a que también tuvo Rudger. ¿Se acuerdan también? De que cuando Eris. Al ver por primera vez. A nuestro peliverde. También se acobardó. Fue por eso mismo. Pero por suerte. Para él. Su maldición. Está por desaparecer. Porque se rapó el pelo. Muy extraño. No, pero la razón es que Laplas. El tipo que maldijo a los Suprats. También tenía el pelo verde. Y ya saben. Cómo son las maldiciones. Nadie las entiende. Por cierto. A Rudius no le afecta esas maldiciones. Porque viene de otro mundo. Bueno. La cosa es que nuestro muchacho. Ya se había dado por muerto. Y ya estaba por marcharse hacia el más allá. Pero por suerte. Resulta que no se murió. Y solo estaba inconsciente. Cuando despierta. Nota como su agujero en el pechito. Había desaparecido. Por lo que le pregunta a Eris. ¿Qué fue lo que ocurrió? Y resulta ser. Que Nana Hoshi. La chica enmascarada. Le dijo a Orsted. Algo que no sé qué. Y luego vino a curar a nuestro prota. En cuanto al pelón de Rudger. Solo se quedó inconsciente. Ya sé que hay cosas que no entiendes. Pero ya las vamos a entender en futuras temporadas. No te preocupes. Luego Eris. No sé. Aguanta las lágrimas. Y comienza a llorar. Mientras Rudius se disculpa. Por haberlos metido en problemas. Esa misma noche. Rudius no puede dormir. Debido a que tiene pesadillas. Todas locas. Y cuando despierta. Charla con Rudger. Sobre ese hombre dios. A lo que Rudius se acuerda. Y le dice a Rudger. Sobre que la maldición de los Suprat. Está por desaparecer. Fue por eso mismo. Que los viajeros. Y otras personas. Que conocieron en su viaje. Ya no le temían miedo. Y lo trataban bien. Al saber esto. Rudger. Se le salen unas lagrimitas de machote. Y al fin sabe. Que puede cambiar a su reputación. Con trabajo duro. Oye. ¿No te gustaría gozar de los beneficios. Que te brinda este humilde canal? Elegir el siguiente resumen. Ser saludado en todos los videos. Stream privados. Entre muchas cosas más. ¿Qué esperas que no te unes a los miembros? Podrás hacerlo picando al botoncito azul de aquí abajo. Tenemos precios para todos los bolsillos. Muchas gracias por tu apoyo. Toma tres galletitas. El día siguiente. Los chicos parten al camino de vuelta a casa. Y cuando llegan. Todo está destruido. Y desolado. La casa de Rudius. Y el árbol donde se juntaba con Silphid. Fueron hechos trizas. Al ver este lugar. Rudius se pone muy melancólico. Y recuerda todos esos buenos momentos. Que tuvo con su familia. Y sus dos amigas. Y con esto se culminaría la promesa de Rudier. De llevar a los niños sanos y salvos a sus hogares. Así que llega la hora de despedirse de los dos. Le da las gracias a Rudius por darle ese empujón que necesitaba. Y se despide de Eris. Reconociéndola como todo una gran guerrera. Así que decide devolverle a Rudius el collar. Que le había dado al inicio de su aventura. Pero Rudius le pide que se lo quede. Ya que eso significará mucho para él. Entonces se marcha. Prometiendo que se volverán a ver algún día. Mientras Rudius recuerda todo su viaje juntos. Aunque ya no cuenten con el apoyo de Rudier. Nuestro muchacho lleva a Eris a este lugar. Donde se encontraba su hogar. Donde sorpresivamente. Se encuentra Ghislaine. Y este viejito que estaba trabajando para la familia Boreas. Pero no todo es felicidad. Ya que le dan a Eris unas noticias desgarradoras. Sobre como ya sabíamos. Ejecutaron a su abuelo. Por ser culpado por los catástrofes del maná. Y sus padres Phil y Gilda. Tras la teletransportación. Fueron a parar a territorio hostil. Donde perdieron la vida. Y por último Lord Pilemon Notos. Otro miembro muy poderoso de los Greyrat. Quiere tomar a Eris como su amante. A lo que Ghislaine se enoja. Porque realmente. Está considerando la petición de aquel puerco viejo. Ya que no tiene otra opción. Porque ese sujeto es alguien muy poderoso políticamente. Eris les pide a todos que salgan de la cabaña. En la que se encontraban incluidos Rudeus. Para que esté sola y piense la situación en un momento. Pobrecita y tan solo con 15 años. Ah por cierto ya tiene 15. Ya tiene 15. Mientras dejan a solas a Eris por el resto del día. Rudeus mira la lista de los desaparecidos. Y se da cuenta que todavía no encuentran a su madre. Y tampoco a Sylphid. Pero por lo menos no están en la lista de bajas confirmadas. Así que aún puede que sigan con vida. En esa misma noche. Entra Eris a la tienda de Rudeus. Para pedirle que se convierta. En su nueva familia. Y no se refiere a convertirse en hermanos. O algo por el estilo. Sino que ya saben. Tengan el delicioso. Porque se supone que lo prometieron hace años. Aunque Rudeus duda un momento. Ya que de seguro Eris se debe sentirse desesperada. Eso y nuestro muchacho todavía no tiene 15. Técnicamente Eris estaría abusando de nuestro muchacho. Cosa que le chupa un huevo y al final. Ujujuy terminan haciéndolo. Y debo decir que lo que sucedió me perturbó bastante. Es algo raro. Primero dentro de este mundo. Eris ya es legal. Por lo tanto entre muchas comillas. Abuso de nuestro muchacho. Pero nuestro muchacho. Es un mocoso de 13 años. Con la mentalidad de un tipo de 40 años. Déjame en los comentarios. Tú qué piensas al respecto. Al día siguiente. Rudeus despierta todo contento. Como si hubiera hecho un favor a la humanidad. Pero su sonrisa se borra de inmediato. Al encontrar los mechones de cabello de Eris. Además de una carta donde se despide. Y le cuenta. Que se fue de viaje junto a Guilena. Diciéndole que mi querido Rubius. No eres tú. Soy yo. No servimos como pareja. Lo mismo me dijeron ese día. Luego corre con el viejo. Para preguntarle si acaso sabe. A dónde se fueron ellas dos. A lo que este aplica. La de. No, no sé. Bueno, sí sé. Pero no te lo voy a decir. Por lo tanto. Nuestro muchacho. Se queda todo solito. Y triste con la vida. Con disfunción eréctil. Ah no. Eso es más adelante. Pero de todas formas. Daba para decirlo. Y pasamos. A ver la vida pasada. De nuestro protagonista. Cuando iba a la escuela. Era molestado. Por el típico bullying. De todos los animes escolares. Pero estos tipos. Están enfermos. Fueron ellos. Los que lo dejaron atado. Humillándolo. Frente a todos. Fuera. De su propia casa. Luego. Mientras estaba sin ganas. De ver a nadie. Sus padres le dicen. Que irán a la escuela. A reportar lo que ocurrió. Para que expulsen a esos chicos. Al final. Queda llorando en su habitación. De la misma forma. En la que ahora se encuentra. En su tienda. Pasando al mundo actual. Es visitado por el viejito. Para decirle amablemente. Que se ponga a chambear. Ya que comprende. Cómo se siente. Pero ya le dio. Demasiados días. Para que se pudiera recuperar. Aparte le dice. Que darán. Una falsa noticia al mundo. De que Eris. Supuestamente murió. Para quitarse de encima. A ese viejo regordete. Todo asqueroso. Que quería casarse con ella. Y los deja en paz. Pero nada más. Rudius no escucha. Y sigue tirado. Ahogándose en su soledad. Mientras se pregunta. Qué debió haber hecho. Por otra parte. Eris se encuentra. En su nuevo viaje. Junto a Guilena. Matando bichos raros. Mientras dice. Que en su viaje. No pudo haber sobrevivido. Si no hubiera sido. Gracias a nuestro prota. Así que grita. Los cuatro vientos. A que lo ama. Y está haciendo todo esto. Para ser fuerte. Ya no depender de Rudius. Y en algún momento. Ellos dos. Vuelvan a juntarse. En cuanto a Rudier. También se encuentra. Matando más bichos. Pero más grandes. Si. Mientras. Se hace amigos. De las personas. Que va salvando. Además. De ver a Roxy. Que por cierto. Ya llevaba mucho. Sin aparecer. En medio de una pachanga. Junto a sus compañeros aventureros. Y la emperatriz. De los demonios. Al acabar la fiesta. Casi anda. Vendiendo a la emperatriz. Por no poder pagar. Todas las bebidas. Que tomó. A lo que Roxy. Con su dinero. Paga lo que debía. Y la termina salvando. Como ella. Concede deseos. Con sus ojos. Locos. Roxy le pide saber. La ubicación. De la familia de Rudius. Espera un momento. Si ya podía hacer esto. Entonces significa que. Si Rudius. Le hubiera preguntado. Desde un principio. Donde estaba su familia. Esta se lo habría mostrado. Y se hubieran ahorrado. Prácticamente toda la temporada. Bueno. Resulta que Lilia y Aisha. Se reunieron con Paula. Y la pequeña Nora. El paradero de Zenith. Es algo complicado. Ya que la loli demonio. No puede ver bien. Donde se encuentra. Pero por lo menos. Sabe que está viva. En el continente Begarit. En la ciudad. El laberinto. Así que Roxy. Y sus dos amigos. Deciden ir a buscarla. Mientras que Rudius. Recuerda que también. Tiene una madre. Y aunque aún. No haya salido del todo. De su depresión. Decide ir a buscarla. E iniciar una nueva travesía. De pie. A la segunda temporada. Pero pero pero. Aquí no acaba todo todavía. Ya que como si fuera Marvel. Tenemos una escena extra. Donde vemos a gente misteriosamente misteriosa. Hablando sobre Rudius. Y si es posible. Reclutarlo. Para algo desconocido. Pero lo más importante. Es que la chica. Que tienen delante. Es ni más ni menos. Que Silvete. Pero con cabello blanco. Y unos lentes. De Terminator. Así bien misterioso. Si quieres que resuma. La siguiente temporada. Este video. Tiene que llegar. A los. 15 mil me gustas. Y mil comentarios. Dale me gusta. Comenta y comparte. Para que el mamón de YouTube. Recomiende este video. Que tengas un espléndido día. Y hasta la próxima.